La revelación La noche era cálida, pero con una ligera brisa que le hacía muy agradable. Había un silencio espectral y el cielo estaba bañado de estrellas como nunca lo había visto. Como aún era temprano decidí salir a caminar y eliminar tensiones. El día fue difícil. Había tenido un intento de asalto cuando salíamos con mi socio del restaurante en el que almorzamos. Hubo un forcejeo y el ladrón huyó. Por suerte no pasó a mayores, pero el hecho me dejó muy nervioso por lo que necesitaba desestresarme. Me puse en marcha y salí sin rumbo. Solo quería poner la mente en blanco y disfrutar de la hermosa noche. Habían pasado unos 30 minutos cuando cruzando por un terreno baldío me pareció escuchar a alguien gritar. Me acerqué con mucha cautela. Pregunté si alguien necesitaba ayuda. Pero nadie contestó. Seguramente habría sido un gato, pensé. Me desentendí y seguí con mi rutina. Unos metros más adelante volví a escuchar lo que me pareció un pedido de auxilio. Aunque esta vez, mucho más claro y desesperado. Corrí hacia el lugar y lo que vi fue espeluznante. Un hombre tirado boca abajo en un charco de sangre. Contra todos mis instintos me balancé sobre él y a darle vuelta me quedé paralizado. Era exactamente igual a mí. No podía ser posible. Di unos pasos hacia atrás y sentí que me desmayaba. Justo en ese instante vi a mi socio arrodillado junto al cuerpo. Los gritos provenían de él. Las luces de la ambulancia iluminaron la noche. Levanté la vista y estaba enfrente del restaurante en el que había almorzado hace unas horas antes. Sentí una terrible confusión. No podía pensar con claridad. Era una pesadilla. ¿Qué estaba sucediendo? Los médicos comenzaron a realizar tareas de resucitación. En ese momento, comprendí lo que pasaba. Los médicos comenzaron a realizar tareas de resucitación. 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 Los médicos comenzaron a realizar tareas de resucitación.